La teoría de la acomodación fue propuesta por Hermann von Helmholtz, médico y físico alemán, en 1855, cuatro años después de revolucionar el campo de la oftalmología con la invención del oftalmoscopio. Helmholtz consideró que el cristalino era elástico y que en estado normal se mantenía distendido y aplanado debido a la tensión del ligamento suspensor o zónula. En el acto de la acomodación, la contracción del músculo ciliar disminuía el círculo formado por los procesos ciliares, relajando así la zónula. El cristalino, aliviado de la tensión a la que había estado sometido, adoptaba una forma más esférica, con incremento del espesor y disminución del diámetro, mostrando al mismo tiempo una prominencia hacia adelante en el centro y un aplanamiento relativo en la periferia. Casi todos los criterios modernos sobre la acomodación se basan en esta teoría, con las consiguientes modificaciones que se han ido introduciendo. Los conceptos generales desarrollados por Hess, Gullstrand, Fincham y otros, a partir de la teoría de Helmholtz, han sido ampliados y modificados recientemente por Weill y las importantes aportaciones teóricas experimentales de Fischer. Lo que ha originado una versión moderna de la teoría de Helmholtz, que sostiene que durante la acomodación se contrae el músculo ciliar, se relaja el ligamento suspensor, y la cápsula elástica del cristalino puede deformar sin impedimento alguno la sustancia cristaliniana para darle una forma acomodada más esférica, quizás conoidea, a la que se resiste su elasticidad natural. Con el aumento de la edad, y aunque esté intacta la potencia del músculo ciliar, las alteraciones de la cápsula merman su capacidad para deformar la sustancia del cristalino, cada vez más resistente. Gracias por ver el video.